... Bueno, fue un viaje en lo personal y en lo profesional, muy provechoso, muy productivo, en términos cuantitativos y cualitativos de los conocimientos que se pudieron brindar y adquirir en base a una experiencia única que es viajar por varios puntos del país del norte, ver una forma de trabajo, una forma de encarar operativa y administrativamente cuestiones que están vinculadas con el trabajo que nosotros realizamos acá en la provincia, por supuesto adaptando y tratando de adaptar, veremos cómo lo iremos haciendo en la medida que esas ideas puedan cuajar y ser aplicadas aquí en la zona, en la región. ¿Qué tipo de medidas, usted conoció en Estados Unidos que por ahí hoy no se adopta en la tierra colorada o a nivel país? No, nosotros estamos trabajando muy bien, hay cuestiones que tienen que ver con muchas áreas, con articular con muchas áreas para trabajar sobre todo con lo que tiene que ver con la contención de determinados delitos, puntualmente del narcotráfico, pero en términos, reitero, cualitativos, creo que estamos dando un gran avance, estamos peleando muy bien contra el narcotráfico, nos faltaría por supuesto tecnología, bueno, pero dentro de este viaje que fue provechoso, también se conocen personas, se conocen vínculos de manera tal de poder intercambiar ciertas capacidades, capacitaciones, de manera de poder volcar al campo, reitero, todos esos conocimientos y ver en qué medida eso puede influir en la política de seguridad, reitero, que se aplique en materia de narcotráfico.